Vamos a la tienda muchachones, vamos a la tienda, nos caemos, nos caemos Me fui a la tienda a traer varias cositas en la bici muchachos Y luego me regresé y me tuve que devolver a la tienda Pero ya sin la bici, nada más así normalita Pero empezamos el vlog yéndonos a hacer unos mandaditos muchachos Ya llegué del mandado que tenía que hacer con la bici porque fue mucho más lejos Ya llegué pero la mochila estaba repleta de cosillas Entonces vine a dejar las cosas, vine a dejar la bici Y ahorita ya como nada más tengo que ir a la tiendita que está aquí Pues me voy a ir caminando hacia la tiendita Pero para traer las cosillas que se necesitan traer Entonces me voy a regresar a la tienda pero ahora caminando Al cabo es la más cerquita que está aquí, no necesito mucho más Pero sí, empezamos nuestro vlog muchachos Yendo a la tienda a traer cosas Con el solazo a todo lo que da Hay mucho sol pero yo ando aquí con mi paraguas lindo Y traigo un vestidito, entonces como que no No tengo tanta calor, ahí viene un carro atrás Hoy mi esposo no va a tener tiempo de venir en todo el día Entonces más al ratito le voy a llevar el lonche en la bici A la entrada de donde yo me lo vivo porque va a pasar con su camión En la mera entrada, entonces le voy a mandar Le voy a llevar el lonche hasta allá para que pase por él súper rapidito Pero bueno, ya estamos aquí en la tienda Muchachos, permítanme Sí, muchachos, entonces voy a ir a traer una agua A rellenar este garrafón Aquí ahí enfrente de mi casa Enfrente de mi casa hay una de esas donde te rellenan el agua y todo eso Entonces, de hecho pasa Pasa un señor trayéndote garrafones Pero por alguna razón no acepta mi garrafón Entonces, no lo acepta, tengo que ir allá La neta no está lejos, está aquí enfrente saliendo de mi privadita Está enfrente de esa situación del agua Entonces voy a ir a eso, los voy a llevar conmigo Esto está muy feo muchachos Pero bueno, ahí vamos a traer el agüita Porque no me puedo quedar sin agua No Este día ha sido un día de ir para todos lados Lo único que no hice fue traer mandado o traer verduras frescas No hice, pero eso lo voy a tener que hacer mañana Pero bueno, estuve trayendo muchas cosas, haciendo muchas cosas Tengo ahorita que cocinar todavía el lonche de mi esposo Para llevárselo después y hacer mucho, mucho desmadre el día de hoy Muchachos, tenemos una especie en extinción Aquí afuera nada más comiendo su pastito Chochito Chochito Saluda a la cámara Saluda a todos tus fans Salúdalos Chochit Casi ni se deja que lo agarre Ay, no me asustes Chochit Está bien enorme mi chochi Se llegó el tiempo de que fuera corriendo con mi esposo a llevarle el lonche Entonces me monté la bici Llegué hasta bien en mero entrada Lejos Donde mi esposo se tuvo que parquear Porque no podía entrar al fraccionamiento Se quedó afuera, afuera Entonces tenía que ir todo eso Estar ahí con mi esposo Llevándole el lonche Y luego para regresarme había mucho tráfico Porque es como un gran puente No lo sé Fue y se regresó para su trabajito Y yo me regresé para la casita Acabo de ya terminar lo que tenía que hacer Ahorita voy a estar terminando mi video Que estoy grabando de Tarot Y voy a ir en vivo unas cuantas horas Entonces con eso, por así decirlo Ya termina mi día Espero que les haya gustado este videito muchachos Amorcito de amor, amor y paz Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.